Ranking Rock and Pop Rock and Popers de Domingo En No Tengo Creando un inventario de lo que tiene Y lo que no quiere tener Vicentico pone en oposición dos conceptos Que han dado lugar a formas de pensamiento Claves en distintas escuelas Griegas de filosofía Por un lado, la anarquía Entendida como el rechazo Por toda forma de dominación externa Y de gobierno, y por el otro lado El de autarquía Entendido como la capacidad De los individuos para ser Autosuficientes Según estas escuelas, la autarquía Es un ideal que conduce a la sabiduría Y a la autonomía O verdadera libertad Virtudes que deben cultivarse junto A la ataraxia O capacidad para no perturbarse Frente al dolor Son recordadas las anécdotas de Diógenes El Cínico, quien era llamado así Por preferir vivir entre perros Y no en sociedad En griego Químicos Significa perruno Rechazaba todo gobierno humano Cuentan que el mismísimo Alejandro Magno Hizo un alto en el camino Para conocer al sabio A quien encontró durmiendo Plácidamente en la calle Y se dio la siguiente conversación Soy Alejandro El Gran Rey Y yo Diógenes El Perro Pídeme lo que quieras Perro sabio Y te lo concederé Que te apartes un poco Ya que tu pequeña grandeza No me deja disfrutar del sol Vicentico Nos saca de la caverna Un análisis directo a tus sentidos Filosofía Rock En el ranking Rock and Pop